El langostino como principal excusa para visitar Sanlúcar, y es que ayer pisaban suelo sanluqueño dos figuras reconocidas en sus respectivos ámbitos. Por un lado el cocinero Julián Mármol y por otro Esteban Capdevila, de imagen límite comunicación, especializado en comunicación en el mundo de la gastronomía. Ambos interesados en conocer más a fondo nuestro producto estrella y su reconocida marca. Así visitaban la lonja, guiados por la propia cofradía de pescadores, conocían nuestros pescados y mariscos y presenciaban in situ la subasta diaria. Llegaban de la mano del sanluqueño Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca, y con un objetivo en mente, organizar un evento en torno a la marca colectiva Langostino de Sanlúcar, trayendo a varios famosos cocineros con el fin de darle relevancia a los medios a este producto. Esta historia surge porque Julián tiene un maravilloso restaurante en Madrid que se llama Yugo de Bancas, que era un restaurante japonés, hemos estado con él varias veces, y un día ve una foto en Facebook, que yo había colgado, de los días que yo había estado aquí en Sanlúcar, con una foto de la imagen de la marca colectiva Langostino de Sanlúcar. Cuando la ve, me llama y me dice, Javier, ¿qué hay que hacer para tener ese langostino? Yo lo quiero. Y le dije, pues mira, lo mejor es que te vengas conmigo a Sanlúcar, que vayamos a la cofradía, a la lonja, que veas cómo se trae el langostino, la frescura que tiene, la calidad que tiene, que te expliquen en qué consiste la marca colectiva, algo que ha supuesto mucho trabajo para la cofradía, pero que al final, después de muchos años, se ha conseguido, y que ahora toca darlo a conocer al mundo. Y una vez que lo veas, que lo sientas y que lo comas, te aseguro que lo vas a llevar a tu restaurante y llegaréis a un acuerdo seguro. Y aquí estamos. Llegar a Sanlúcar y quedar maravillados, así lo expresaban, nuestro langostino único. Visitar una lonja siempre es fascinante, la verdad es que ver el pescado vivo saliendo de los barcos siempre es emocionante. Y yo, es verdad que había venido muchas veces a Sanlúcar, pero nunca había estado en la lonja, y la verdad es que me ha fascinado siempre la automatización. Es muy impresionante ver cómo se etiqueta y cómo funciona todo el proceso del pescado y cómo se compra de rápido. Es el trabajo de unos pescadores que están 16 horas en un barco y en dos minutos sale por la puerta. Es realmente sorprendente. Y la verdad es que el langostino es una belleza verlo también fresco. Por desgracia no lo vemos tanto porque vuela, pero la gente no tiene ni idea de lo que es el langostino de esta zona, que es una auténtica joya gastronómica. Y de hecho los cocineros muchos desconocen las grandes propiedades de este langostino que debemos promocionar. Sobre todo, creo que la característica más importante y que desconoce la gente es que este langostino, lo que se alimenta, ese fluido del río, es lo que le da ese valor gastronómico al langostino tan diferente. Por desgracia el langostino más consumido que es el de Marruecos, pero nuestro langostino, el de Sanlúcar, el de Español, es absolutamente excepcional. Y esos nutrientes son lo que dan ese sabor tan importante a ese langostino de un formidable tamaño. Me parece el rigor que tenéis, la limpieza y sobre todo me ha impresionado la calidad del marisco, de los pescados que sacáis aquí. Bueno, porque yo creo que tiene un sabor único, que lo da las características de donde proviene, cerca del río y luego cuando llega al mar y le da un sabor ligeramente más dulce, sin nada de tierra y sobre todo tener algo de la tierra es algo que gusta mucho. Me parece único, es una cosa que yo no había visto tan de cerca y al ver el barco cómo viene, cómo desembarca el pescado, los chocos, las acerías, todo lo que son los langostinos, las tigalas, y todo eso, me parece increíble. Me parece increíble. Increíble. Increíble, sí, sí. Un privilegio estar aquí y poderlo vivir. Primero, yo como tengo un club privado que se llama Yugo de Búnker, hay una parte muy importante que es la divulgación de todo lo que se pone en la mesa y por qué es tan especial, porque es algo que no es lógico, normalmente la gente no te dice ni por qué es especial ni por qué es el producto y nosotros en nuestro concepto sí lo hacemos y la gente cada vez nos lo agradece más porque es todo verdad y toda autenticidad que yo creo que es lo que mínimo se puede pedir en un restaurante. Mármol es un reconocido chef internacional con restaurantes en distintos puntos del mundo. La pasión por la alta gastronomía japonesa lleva a Julián Mármol, tras años de investigación, a crear su sello personal. Una pasión que le lleva continuamente a crear nuevos platos, a buscar pescados singulares, a conseguir los cortes más precisos, a experimentar en los procesos de elaboración. Un concepto en el que la materia prima se conserva y elabora al puro estilo japonés, buscando la perfección y la excelencia en cada plato para provocar sensaciones únicas. Ahora también ha fijado su objetivo en el langostino de Sanlúcar. Además, en la tarde de ayer tenía lugar una primera reunión para tratar el asunto de la integración de la nueva Asociación de Armadores, de CERCO, a la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. Han decidido constituir una asociación de armadores, asociación de armadores que a su vez se va a integrar en la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, que es asociado de Cepesca. Por lo tanto, a partir de ahora también la gente de Sanlúcar van a ser asociados mismos. Con lo cual me voy a ver en la obligación de venir más veces a Sanlúcar y de trabajar más todavía para ellos. Como te puedes imaginar, eso es una gran satisfacción. Por parte de la cofradía de pescadores, satisfacción por la difusión que se le da a uno de nuestros productos estrella. Esto nos da visibilidad, nos da que nuestro langostino, vengan gente de Madrid, un cocinero famoso, a buscar langostino aquí a la lonja, que se lo podamos enseñar, y que a partir de ahí haya más demanda, más consumo, y el langostino este se venda en la capital de España, pues eso para nosotros es espectacular, ¿no? Porque está vendiendo el producto, pero está vendiendo también la imagen de Sanlúcar y del sector pesquero, ¿no? Y todo lo que sea, pues que al final revierta en que los pescadores, pues tengan mayores beneficios, en fin, y todo esto revierta en ello, pues positivo para nosotros. La visita por la ciudad ha continuado en la jornada de hoy y han sido recibidos en el ayuntamiento por el alcalde Víctor Mora, al que han trasladado su intención de celebrar este evento gastronómico en Sanlúcar. El alcalde ha mostrado su apoyo al mismo, agradeciéndole su visita e invitándolos en futuras ocasiones, tendiendo así la mano también hacia todo evento relacionado con la pesca y con nuestra marca y promoción del langostino de Sanlúcar.